Propongo algo A ver que propone A ver Voy para esa serie y propongo yo cosas, no lo puedo creer Que mal me vale esto, que mal me va Que mal negociante que soy Tiramos una ruleta de 6 Pokémon, cada uno ¿Se entiende? Ponemos Random Pokémon Generator Generamos 6 Pokémon y después de esos 6 Tiramos ruleta Vale, me vale, me vale, me gusta, me gusta, me gusta No, no, me va a tocar Likidon Me va a tocar Likidon, me va a tocar Likidon Voy a dar una pena cuando toque Likidon Eh, ¿qué pasa compitrenos? Bienvenidos a Pokémon X Y Z Let's go compitrenos Bienvenidos a otro capitulazo de esta increíble serie Que tiene un sorteo activo, lo tenéis debajo de La cam de Oedi para Participar Que pulsar ese botonazo de like ¿Se dan cuenta que mi única participación en la serie Es recordarlo del sorteo? Estar acá arriba del sorteo Porque después no podré morir Dejen un like Lamentable Y nada, dejad un super like Eh, dejad un comentario Y disfrutad con este pedazo de capítulo Donde vamos a capturar En la cuevecita Piedad esto, chicos Piedad esto, piedad esto, piedad esto Sí, sí La tenemos La tenemos de capítulo anterior Cueva reflejos era Es cierto que no me acordaba el nombre Vamos a capturar en la cueva reflejos Y vamos a enfrentarnos a Serena Posiblemente ¿Les parece? Hagamos esto, hagamos esto, hagamos esto A ver Apuesto A que a mí Me va a salir Un zigzagoon Si me sale un zigzagoon Puedo capturar otro más Vale Ok A cualquiera Al que le salga el zigzagoon Puede saltarse el zigzagoon Y capturar al siguiente No va a salir zigzagoon Acá en una cueva La verdad que me lo tengo que pensar mejor Te vas a tener que pensar mejor Sí Pero es tu culpa ¿Qué bicho puede salir? Voy a darle Si sale zigzagoon Él tiene que capturar extra Un zubat Si sale zubat Si sale zubat No, zubat ya lo tengo Zubat ya lo tengo A ver, no te vale Va, primer pokémon de ruta La f*** de oros Yo estoy en un combate, chicos Me he comido un entrenador Magnífico No sé si quejarme o no No sé si quejarme o no Un mine por el chingling Echo tremendo chingling Mr. Mine No sé si quejarme o no A ver, locos Yo no me quejo Porque De hecho, tú lo podrías quejar Oeddy, mira lo que me ha salido ¿Qué te salió? Para el tipo lucha Mira No, no, no ¿Qué es? Un line, un Que no, que no, que no Que es un entrenador Es un combate Es un entrenador Ah, amigo Es un entrenador Ah, amigo Ya me quería hacer La 13-14 La 13-14 me quería hacer No, te equivoco La 14-15 No te equivoques Ah, perdón Danza amiga Eh, Mr. Mine para el gimnasio Me viene bastante bien La verdad No me voy a quejar Danza amiga Me ha puesto levitación Me quejo por suerte Nada más Magnífico, de locos Por vicio Le he hecho cola dragón Soy gilipollas Le he hecho cola dragón ¿Qué? El jugador competitivo Perfecto El de LVGT El de LVGT El de LVGT No lo puedo creer ¿Qué nivel de retraso es este? Por cierto, no comenté Me saqué al Meowstic Que era malísimo Y me puse al Grumpik Que me convenció Me dijo Grumpik Grumpik es bastante bueno Y es Dios No puedo capturar si está bajo sustituto ¿No? Sí que puedo Sí, 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 sí Uno Lo que pasa es que solo capturas el sustituto No capturas el Pokémon ¿Te imaginas? ¿Cómo pegases? ¿Cómo pegases Tricas? Es una cosa Sería muy gracioso capturar solo el sustituto Sería increíble la verdad Que tenga solamente el movimiento sustituto Voy a ir haciendo el combate Porque claro Havix todavía ni ha capturado el primero ¿Sabes? Nah, nah Havix De locos Por cierto Echo no te lo dijimos Pero hay un 1% de que sale a Diancy Venga, hombre ¡Oh, oh, oh, oh! Lo que pega es el Inun ¡No! Velocidad extrema, loco Pero ¿Por qué no me salen ¿Por qué no me salen Pokémon? Ah, que tenía un repetente Ramos Sergio Ramos Ramos Ah, que Que se está yendo a la cueva profunda ¡Carvin! ¡Uh, con el mineral evolutivo! Ah, no, no tiene ¡Pantallitas! Un buen tanque ese Con cuervo puro Hay que decir que es increíble Es increíble que un entrenador aleatorio Te ponga en tantos problemas como este O sea, es que es espectacular Capturadísimo, Carvin Perfecto Yo lo killé con una patada de Lopunin Ahora que... Ya, ya, tú lo reventaste Sí, sí De locos hay que va perdiendo De locos se viene la way remontada Eso mismo dijo en el Versus Lock Y no pasa nada Nunca digas Nunca Me enseño Shazin Viver eso Segundo Pokémon de Ruta Me sale Se va a llamar Fermillo Segundo Pokémon de Ruta Segundo Pokémon de Ruta Que es un... ¡Oh! ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¿Qué ha salido? Solosis Me fascina Reuniclus ¡Uh! Full Reuniclus Para el Gio Me encanta Reuniclus Me encanta Bueno, Fermillo a la caja de muertos Perfecto Lo apoyo Ahora me hace teletransporte Y me pego un tiro Recuperación ¡Oh! ¡Qué estalear! Me encanta Es como la vuelta a estalear Voy a por el segundo de Ruta, chicos Me encanta Al contrario Soy todo lo contrario a estalear Yo voy a pegarme y a morir ¿Un anidobol? ¿Te dan un anidobol ahora? ¿Pero qué, basura? Ya, la verdad que un poco más... Solosis Dale, Solosis Segundo, 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 segundo Solosis Nah Quería tener llevado a Solosis Todos lo tienen Capturado ¡Dios! ¿Pero qué dices? ¿Qué dices? Uniclus ¿El de arriba que te me dio eso? ¿Con el hueso grueso? ¡Doble filo! Me he quitado la mitad de la vida, Gastrodon Disfrútalo Disfrútalo Solosis Se va a llevar el monte de Heibi Que Heibi no tuvo ningún más necesito Heibi Abrazote enorme ¿Pero qué dices? Heibi ¿Cómo me ha quitado eso? Mira, si lo capturo con anidobol Pégate Sería muy poético Pégate Muy poético Vamos, se pega ¡No! Me he quitado un reivir Pese a ir a un máximo reivir ¡Capturado! Sirvió para algo De loco en anidobol Corte Bien, nice Falto yo por capturar el segundo Lo que pasa es que no me he puesto a comer combates A ver Tercer Pokémon de ruta ¿Por qué tengo una captura extra? Porque me lo inventé ¡Ferrocid! ¡No! ¡Qué bueno! ¡No hubiera sido un ferrocid! ¡Qué asco, chaval! Hubiera sido fresquísimo Captura extra Sí, de una Granbull, soy retrasado Me va a intimidar ¿Qué hago? A ver, para el gimnasio no me viene muy bien Pero... Un ferrocid Fredo se llama este Antes de empezar el capítulo dije Mi mejor defensivo es Lopuni Tú me curas Tú me curas Me curas Me curas Y se comen los mocos, Milopuni O sea, Milopuni Ya pudiera poner segunda ruta Puño fuego No tiene stab No tiene stab No tiene stab Gabi, 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 Gabi Bien, Gabi, Gabi Está sufriendo, Eddie Está sufriendo Retribución Segundo de ruta Segundo de ruta Es un... No me lo puedo creer No, amigo, amigo, amigo No me lo puedo creer No, amigo, no Andas la caga No me lo puedo creer No, no, no Echo, ¿qué se supone que tiene que pasar? Tengo que... ¿Me dejáis saber los documentos del juego? ¿Me dejáis ver los documentos del juego para ver el porcentaje de esto? ¿Quieres saber el porcentaje que tiene salir esto? ¿Eso vale? Un 1% de posibilidades ¿Qué hace? Puños al tiro Demente Bueno, venga Bolsa Pokeballs Masterball Tira Perfecto Perfecto No es normal el asco que me estaría dando Havix No es normal De verdad Tres Capturado Pero aquí estamos jugando ¿Al juego de Havix o qué es esto? No, no, no No, no No es normal No entiendo De verdad O sea, no me lo creo ¿Qué coño es esto, tío? Qué vergüenza, tío Qué vergüenza Un Meloeta, tío Esto con Meloeta Con un 1% 1% 1% ¿Alguien le ha puesto monte a Lankry? No Además, si me decís que bueno, va perdiendo la serie Bueno, bueno Está bien No, no, no Tiene suerte Voy ganando Y creo que lo he conseguido porque he bajado de planta Que si no, no lo conseguía Para nada Quiero que alguien diga en los comentarios Que Havix está Está teniendo la suerte Que no tuvo en su vida De locos Da mucho asco De locos Para nada Me ha salido un También un Wobat Para el gym no estaba mal Pero no es un Pokémon que me hubiera hecho mucha ilusión Pero, pero Que no hables Cállate ya el resto del episodio Sí, sí, sí Que te sale un Meloeta O sea, no, no Y se queja Y se queja Hay gatitos muriendo Hay gatitos muriendo No me he quejado No me he quejado De un Meloeta Es que no puede ser O sea, que puto asco Eres consciente de la miniatura que tienes ahora mismo, ¿no? Bueno, soy consciente de que la has liado Y que vamos a perder Sí, sí, sí Eso es lo que soy consciente Sí, ese, ese, ese Mr. Mime Mal en ataque especial El Solosis Menos mal que no afirme Menos mal Me estaba esperando que sea afirme ¿Mr. Mime es Ada? Sí, Mr. Mime es Ada Ada sí O sea, que para el tipo lucha te viene de locos La verdad que sí, eh Sí Viene muy bien para la lucha Pero Ah, por cierto El El Sheldr que capturé en el capítulo anterior Me salió firme Y con la cápsula de habilidad Lo puedo poner con el encadenado Cierto Oh, qué buena Es una sacada Qué buena Encadenado, rompecoraza y firme Eso puede dar mucho que hablar, eh Para el planta Puf Además Por más que tengan sash y todo Uf Un combate doble obligatorio Ay, 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 ay Se viene Se viene la ripeada Me encanta Me encanta porque ustedes están súper adelantados en la cueva Y yo Ahora que estoy bastante Y tú, bueno Tú estás ahí Estoy al lado tuyo, eh Y perdón Literalmente mi función en la serie es Recordar lo del sorteo Buen momento para recordar que tiene el sorteito justamente por acá abajo Perfecto Mi función en la serie fue hacer el layout, miniatura y recordar el sorteo Perfecto Recordar el sorteo Y pedirme que cambiara la intro Exacto Que por cierto, todavía no tenemos ni trailer hecho Perfecto Espectacular Capítulo número 12 Estamos capturando ese capítulo 12 todavía O sea, a nivel 30 Carving tiene 100 de defensa especial y 95 de defensa Ese bicho como le diseñes púas o movidas de esas Es que da Es una locura Tengo reflejo Reflejo, pantalla de luz, todo eso Sí, sí, sí ¿Qué hace con acrobata? Eh, meloeta En plan ¿Por qué? ¿Cómo? Acrobata ¿Cómo se rí? ¿Cómo goza? ¿Cómo goza? ¿Cómo goza en meloeta? No quiero oír la palabra meloeta en el resto de stream, por favor Gracias ¿En el resto de stream? No estamos en un stream, pero no importa Bueno, ya No importa Por suerte no estamos en stream, así que podemos ir meloeta Y ahora es que me gusta mucho mi meloeta, chicos A ver Qué puto es Y... Bueno Bueno ¿Hay alguna capturita? Mandando una campana alivio aquí por la cara Lo de Grumpy es espectacular cómo pega, tío ¿Cómo pega? Tú, Grumpy, porque el mío no Ya, el mío ha pegado Porque el mío es una mierda El mío está EV-trained No sé ¿Qué es esto por acá? La ROM La ROM Mi ROM Va mal Está mal Está mal Está rota Tío, literalmente Entraron en una casa y había dos personas mirando a una vitrocerámica por la cara Que, por cierto Yo sé que pasaron dos capítulos Pero Me di cuenta después Que mi Styrix No me hizo caso en el gimnasio Perfecto Me dio la espalda en el gimnasio Y yo ni me enteré Así me va Sí, la de Maravillosa jugada Propongo algo Verás, verás A ver qué propone Voy perdiendo la serie y propongo yo cosas No lo puedo creer Qué mal me va Qué mal me va Qué mal negociante que soy A ver Tiramos Como Ya en esta ruta no podemos capturar Pokémon Tiramos Una ruleta de seis Pokémon Cada uno ¿Se entiende? ¿Ponemos random Pokémon? No Ponemos random Pokémon Generator Generamos seis Pokémon Y después de esos seis Tiramos ruleta ¿Se entiende? O sea Está borracho Como lo hacíamos en el Exactamente Como lo hacíamos en el Exacto O sea Podemos ir con un Uno muy bueno O una caca Podemos ir con un Esmirgol O con un Esisor Por ejemplo Vale, me vale, me vale Me gusta, me gusta ¿Se entiende? Adivinad a quién le toca poner la ruleta Pues se hace siempre De locos El ruletero Ruletero Bueno, mientras tanto Yo voy a ir farmeando Un Shiny Empieza ¿Empiezo yo? De locos Empiezo yo A ver A ver El ratata zigzagoon Que sale A verlo A verlo Tres Dos Uno Espiro Pincho Moruno Diarga no vale, tú Diarga Empolion Uy, Empolion A ver Mamos Wine No está mal Tres más A verlo Lumineo en Likitung ¿Qué coño? Un Likitung ¿Un Likitung que no querías? No querías un Likitung Oedi Me va a salir Likitung Me va a salir Nada ¿Qué hice? ¿Qué hice? Qué buena idea Oedi Uno más El Stunky no vale, claro ¿Uno más? Tan grosso Ya tengo taquera ¿Quién? Claro Yo la tengo Uy Togekis Me sirve Me sirve mucho Para los dos gimnasios Togekrit Togekis Para el gimnasio sería el mejor Togekis Qué rico Imaginación Sustituto Tajo aéreo Uy, uy Y Moonblast Qué locura Me va a tocar Likitung Me va a tocar Likitung Vale, sí Esto no lo sabes Seco Esta es la mentalidad Le encanta jugar Con la psicología inversa Ya, ya, ya El Pokémon Sí, porque a lo largo De toda la serie La verdad es que Me tuvo una suerte increíble Sí, sí, sí Te ha funcionado muy bien El de Me va a tocar Likitung Voy a dar una pena Voy a dar una pena Cuando toque Likitung Sigan el capítulo sin mí Yo, nada Yo me Me voy a la dulería Voy a comprar un poco No sé Un pepino Un pepino Voy a comprar un pepino Y me lo voy a meter Una gana Cómo Cómo me encanta La psicología inversa Ah Ah, vale Que estoy Estoy haciéndolo Con solo Pokés Hasta cuarta generación Ah, no cuenta No cuenta Se hace nuevo Se hace nuevo No Yo Likitung No me lo llevo Vale No, no, no Sí, reiniciamos Reiniciamos Empezamos Reiniciamos, ¿no? Esto no lo ha visto nadie Se corta De locos De locos De la que te has librado, eh, Oeddy Menos mal que me he dado cuenta, Oeddy Menos mal que me he dado cuenta Eh, que lamentable Que lamentable Se dan cuenta Como soy, ¿no? Nah Psicología inversa Eh, te voy a meter a Likitung En la ruleta Solo por las mofas No, no, no Que va a tocar Vamos a hacer cinco Dejamos por aquí A Likitung Poneme Poneme al Luxray Por ahí Que me entra fresco Los seis de Oeddy son Un patrack Me va a tocar 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 un patrack Y yo me voy a ir Bailando ballet A la No voy a insultar Porque no es mi video Pero me voy a ir ahí A la concagua Y me voy a tirar Desde la concagua Con un patrack Bailando ballet Increíble Y tienes a los dos que te gustan Luna, Tony y Shalrock Sí, sí, sí Que me lo explicará Un poquito en el gimnasio Mira que tengo Le queda un poco Más vale que este sea bueno, tío Más vale que este sea bueno Mega Pitchot Es buena Mega Pitchot Macho, no vale Tengo ya a Machamp Poliwyr Puede ser un Politoad O puede ser un Bueno Poliwyrf Bueno A ver el patrack A ver el patrack Que me voy a comer A ver el patrack Que me voy a comer El patrack Que me voy a comer A verlo A verlo patrack Sí, 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 sí Pitchy menos malo A una Sí, sí, sí Dicen las ratas Sí, sí Dicen las ratas Al palo, chicos Sí, sí, sí Dicen las ratas Sí, sí Dicen las ratas Hubiera rentado la vida Un Pitchy bueno Bueno Un Pitchy bueno Eko, tú o yo Dale, dale, tú Vale Mis seis Pokémon son No, un Pangoro Vale, Marill no vale Perdón, el Magikarro no vale Pangoro Ghastly Whirlipid Marill y Wizzle, ¿no? No, tú Cuentan todos menos Es Magikar Literalmente no lo puedo tocar Ninguno malo por ahora De momento Wizzle creo que estaba Se me olvidó Literalmente se me olvidó todo Marill Es con Marill Con potencia Es Colipid Es una salida Marilla ¿Te sale un Ghastly? ¿O estoy borracho? Sí, me sale un Ghastly Mirale, aquí está Ah, amigo Ah, amigo Increíble Increíble Y un Pokémon más que es Solrock Bueno, ojalá Ojalá ese es el Thor La verdad es que es lo peor Que te podría tocar en Solrock Y ni siquiera es malo Bueno, la verdad es que Wizzle no me hace mucha ilusión No tengo que decir Venga Mi Pokémon es Me gusta Hola Un Mega Gengar Creo que lo mejor Creo que está Creo que le tocó lo mejor Que le podría haber tocado Sí, de momento dos megas, eh A ver, Pangoro Ojo Escolipid me hubiera encantado, tío Escolipid me hubiera flipado Sí Y Pangoro hubiera Con impulso, tío Con impulso, joder Pangoro Vale Vamos con los de Echo Seis Pokémon para Echo Por favor, por favor Por favor, un pepino Un pepino Un pepino ¡Oh, Ejislash! Stilix no cuenta Cloyster tampoco Oye, Dance Parse Ojalá Ojalá No, la verdad es que Quiero que le toque Uno bueno Así por lo menos Porque él tiene más posibilidades De ganar la serie Que yo O sea Quiero que Quiero que Havix No gane la serie Ese es mi objetivo Para que quede claro Ya pecharé Ya pecharé No te preocupes Sí, sí, sí Ya veremos Ya veremos Sanshu Y Graveler Graveler Sería asqueroso Vale Dos más Y dos más Que son Deliver Uy, como le toque Deliver Uy, como le toque Deliver Lamentable Como le toque Deliver Es que me va a tocar Malo seguro Pero seguro Deliver Ni tires directamente ¿Cuál queréis que me quede? Ni tires A ver Eh Toca de gizlas No Graveler Bueno Mejor que Deliver A ver, mejor que Deliver De eco Sí, claro No, si de lo malo De lo malo, malo Graveler ¿Qué? ¿Cómo odio Graveler, tío? Vamos para allá, chicos Primer Pokémon Ah, no, no ¿Qué? Combate, combate, combate Combate Ah, tiene seis Pokémon Ah No, tiene cinco Tiene cinco para mí Ah, tiene cinco Tiene cinco Tiene cinco Ah, te rayaste Sí, sí, sí Me tildié fuerte Yo estoy enseñando algunas Si metéis porque veo Que voy a fechar y paso Que el mío tiene el miaustic Tiene el miaustic defensivo Y con usted tiene el ofensivo Perfecto ¡Bola sombra a miaustic! ¿Cuánta salud? Dolor, eh A mí miaustic Pues casi me lo destroza Encima es el ofensivo ese Es el ofensivo To be honest Vámonos ¿A qué nivel está? Este miaustic Al 36 Vale, vamos mal Estoy bien, estoy bien Estoy al 35-36 ¡No! Le he intimido y tiene tenacidad Cuidado Se viene la pecheada Yo ya lo sabía Porque ya me había pasado Cuando era mi compañera Psicocarga ¡Ay! Stoutland Stoutland ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Uuuuh! Lo sobrevive, cabrón Sí, sí, sí No lo mata, no lo mata No lo mata Hay muchos gatitos muriendo Hay muchos gatitos muriendo No lo mata, no lo mata Se viene, se viene la suipeada De miaustic Y curiosamente está peleando Contra un gato No sé, me parece bien 80 Geo tiene que ser más rápido Por huevo Vale, psico carga Cuidado, aguántalo bien Eres un dios Eres un dios Eres un dios Piru, bien ¡Uf! Lo pecheas, lo pecheas, lo pecheas Lo pecheas, no lo pecheas Tiene que morir alguien aquí Me deja el ataque Me deja el ataque Por mucho que me duela Aquí tiene que morir alguien Vaya Creo que le voy a hacer ojitos tiernos Para bajar Para bajar la ataque No lo cura, ¿no? Es buena idea esa, Javix Yo creo que sí, ¿verdad? Reflejo Me pido el reflejo Pues ya está Rip Stoutland Hasta que has llegado, compañero Me pido el reflejo Pero tenías que morir Lo siento mucho Vaporeon, tío Ahora todo depende De que sea más rápido Con algún Pokémon Si no Es súper rápido Meaustic Si no me... Nada, pero más rápido Ese strike no es No puede ser más rápido No, no, más rápido Ese strike sería increíble ¡Dragonite! Así que lo he chequeado Tiene un Dragonair No jodas Vale, bien Eso no me preocupa a mí Un Dragonair Armadura ácida El... ¡Uh! No, tiene un Papodion Kangaskhan Kangaskhan Mega? Decime que no es Mega No, no puede ser No puede ser Mega O sea, no me jodas A ver Si estamos peleando Para conseguir un Megaro ¿Cómo va a ser Mega? ¡Ah! Dragonite con Evio Light ¿Qué dices? ¿Dragonair con Evio Light? Ah, perfecto Aguantó un colmillo hielo De loco de Millaros Pero lo aguantó Muy, muy bien Vamos, Valbloom Ha hecho armadura ácida Relevo Y se lo ha pasado al Dragonair No, a ese Dragonair no lo bajas más No, estoy jodido Sí, 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 sí Estoy jodido Estoy jodido Sorpresa de Kangaskhan ¡Aquacola! No, no, no Antonio, Antonio, Antonio Antonio, Antonio, Antonio 6 peces ¡No! ¡Puño! ¡Puño! ¡Puño, Puño, Puño, Puño! Si te lo aguantas Si te lo aguantas, rata Pero, 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 pero Vale Sé que me lo aguantó Pero es que no me esperaba Que lo aguantara así O sea Madre mía Es bileplume Acuacola Crítico Mi Magmortar Me tiró Tiene descanso El Dragonair ¿Qué? Acuacola Estamos jodidos Estamos jodidos Ni de coña Tiene descanso, ¿no? Tiene descanso Le ha hecho un relevo Con armadura ácida Ala, ala, ala Qué canteo Yo tengo wish y drenadoras Menos mal Sí, yo la verdad es que Al Kangaskhan Lo estoy matando Con el propio este Porque Me renta Puño fuego Mira, mira, mira Con el pecho Puño fuego Ah, y Sonambul Lo tiene también Venga, hasta luego Sonambul Tiene cola dragón Aquacola Sonambul Y descanso O sea, tiene un descanso ahora Nah, pero es su hit que yo Lo mato ahora Vale Pues fuera Kangaskhan A ver qué me sale Ah, cómo ¿Cómo gustaría tener ¿Cómo es esto? El danza dragón Con Jarrows Vaporeon El Vaporeon Tiene armadura ácida Y relevo Cuidado Chispa de Zepstrika A ver cuánto le quito No revientas Es que además En este juego Está bufado El ataque de Zepstrika Dragonair RIP Menos mal Menos mal Chispa Me estás Me estás aliando Dragonair Me estás aliando Bro Es que junto Me he metido el reflejo Aguanta infinito Aguanta infinito Zepstrika Relájate Zepstrika Relájate Relájate Por favor Relájate ¿Qué ataque tiene Tiene rayo hielo Vaporeon? No lo sé Armadura ácida Y ya está Tendrá algo de surf O algo así Imagínate lo que pega Zepstrika Que no le ha dado tiempo A hacer el relevo Porque yo voy a sacar El Roserade Y claro Si me como un rayo hielo Mucha gracia No me hace No, ¿verdad? No No salva Eso sí Con el Jarrows Me busteo Dragonair El ataque Pero Dragonair Puño hielo protean Otra vez relevo Chessnaut Chessnaut ¿Qué? Tiene un Chessnaut Obviamente el inicial ¿Suele sin un Jarrows? ¿Ole tiene un bote? No sé si lo voy a matar Bueno, tengo Oh, qué guapo Qué guapo Le he pegado Puño trueno No No Tiene puño trueno Acabo de congelarle Tiene puño trueno Lo mata un golpe Menos mal Pues fuera Ah, no, lo aguanta Está congelado No se puede mover Llegaba a pasar el bote Mi Jarrows moría Moría Le he puesto unas trinadoras A Chessnaut ¿Queréis saber cómo? Eh Se las ha mandado Con el relevo El 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 tonto del De jugar Del Este Chessnaut Vamos a hablar Chessnaut Creo que voy a sacar Chicos, ¿queréis que contra Chessnaut? Creo que está bastante bien Sacar a mi A mi Gastrodon, ¿no? Creo que va bien Sí, es buena idea Creo que sí Voy, voy, voy Es buena idea Yo lo haría Fake out Gaby, 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 Gaby Bien con el pechito Gaby, con el pechito Ahí dándole Dándole pechito ¿Qué hace el Vaporeon, tío? El Vaporeon es gilipollas Kangaskhan, vale Ya salió la bestia Tiene la Tiene la Vaya para aguantar los ataques Lucha Kangaskhan La vaya a Pomaro Terra temblora Para bajar mi velocidad Acabo de quemar con patata Y en la Chessnaut Temblando por la cara Tío, ¿pero qué hace este chico? Congelando Quemando Pero qué asco No, no Crítico La puta madre ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Quién ha muerto? Es que no lo veo, tío No lo veo Me parto la cola, la verdad ¿Quién ha muerto? Ha muerto lo Pune, tío ¿Ha fallado él o qué? No, que le ha hecho crítico Ay, ay, ay Puño mareo A ver, Volbit Sí, pues cuidado Bueno ¿Cómo te confunda? Casco dentado Y drenadoras Venga, crack Sigue pegando ¿A quién te ha matado, Eddy? A los Pune A los Pune A los Pune Qué putada Yo ya me lo he pasado Ha muerto uno El Onda Trueno Con el Compromista Renta, eh Hostia, mira cómo se paraliza Mira cómo se paraliza, bebé Ah, fallé la cuacola Fallé la cuacola Puño mareo La puta madre Que lo parió No puede ser No es normal esto No es normal No es normal Dios siente Me dijo No, no me puedo matar ¿Lo matas, Eko? No No, pero Se queda un pez Se queda un pez Se queda un pez Cangascan Puño mareo 10 pez y llarados 10 pez y llarados Fuerza, no puede fallar No No tiene prioridad, ¿no? Tiene el fake out Fuerza No tiene prioridad Menos mal Cangascan Como tenía prioridad Se iba a tener prioridad Y te rayas Tiene el casco orientado Espera, tiene el casco orientado, ¿no? No, no, no No, no Ah, no, lo tenía el chestnut, cierto Lo tenía el chestnut Puño mareo crítico, Aponium Puño mareo crítico Puño mareo crítico Lo tenía controladísimo Volviz con el carro, ¿eh? Sí, sí, sí Volviz Es de que le he enseñado a Onda Trueno Que tiene bromista Que ataca primero siempre Mete a Onda Trueno Empieza a tirar luz lunar Que también tiene Vaporeon No puedo remontar nunca Una serie en la cual Tengo una suerte de mierda No puedo remontarla nunca No puedes Tírate armadura hacia Vaporeon No me pegues Tírate armadura hacia Gracias, Vaporeon Gracias, gracias A mí me hizo lo mismo Y murió ¿Qué más tiene además De armadura ácida? No sé No sé No sé Porque yo Literalmente me lo hizo Se curó y lo maté Así que No puedo ganar nunca Una serie en la cual Tengo una suerte Y así El bromista del bicho este Está roto, ¿eh? Está guapo, la verdad Para poder meter a Onda Trueno Y también poder meter Luz lunar Me voy a bajar un poco El ataque especial Por si acaso Surf, vale ¡Surf! Vale, vale, vale Le puedo hacer incluso Pepe Stahl Si quiero con luz lunar Bueno, Eddy Hemos muerto uno cada uno Eco todavía no ha puesto ninguno Claro, sí, Ley Pero yo tengo 30 muertes más Y no tengo un legendario Vale, chavales Pues mañana Se viene ¿Hacemos la captura Para tener la leveada? ¿O qué? Tú quieres capturar A más no poder, ¿eh? No sé qué está pasando aquí Yo no quiero capturar Yo quiero dejarlo para el siguiente No, no, le salió un meloeta Y sigue queriendo capturar No entiendo nada No entiendo nada Si yo lo digo Pues si nos sale algo bueno Y queremos seguir Si queremos levearlo Que no, que no Siguiente ruta Para el siguiente capítulo Siguiente ruta Para el siguiente capítulo Vale, perdona Si os ha molestado Aquí se termina Te perdonamos El meloeta El meloeta El meloeta y el crítico Me molestó La verdad O sea, próximo capítulo Dual con Echo Vale, chavales Pues hasta aquí El episodio de hoy Hemos conseguido un meloeta Bueno, digo Hemos por decir algo Por sentirme incluido Pero no Lo ha conseguido Los demás hemos conseguido Una basura Y mañana Gimnasiaco Contra Corellia Que nos va a abrir Lo que viene siendo Ya sabéis Como todos los líderes De gimnasio El ojo central Y ya está ¿Queréis decir algo más compañeros? Yo creo que hoy Tiene una gana de irse a comer Que no puede con ellas No, me voy a dormir Mañana Mañana será otro día Este día La verdad que Como el culo Bueno, recuerdanos Antes de cerrar el episodio Tenemos el sorteo activo Así que podéis participar Exacto Mi función en la serie Tiene el sorteito Acá abajo De locos Oedias lo tuyo Ahí está Y podéis dejar un super like De compitulón Apretar ese botón Como si no hubiera un mañana Y comentad para el sorteito Y ya está Y os quiero Chao Chao Chao